Un programa provincial que viene avanzando muy bien. Ustedes saben que tenemos ya cerca de 2.000 lotes adjudicados y otros 2.000 en proceso de urbanización en tierras fiscales. Lo que estamos haciendo ahora es convocar a aquellos que tengan suelo, pero del sector privado, y que puedan aportarlo a esta operatoria para poder duplicar aún más la cantidad de lotes que tenemos disponibles. En particular hemos detectado distintos lugares de la ciudad en los cuales hay terrenos ociosos, baldíos, de uso vacante, o sea, no están afectados a producción. Y que puedan ser aplicados a esta operatoria. Lógicamente que son terrenos importantes de más de 1 a 2 hectáreas que son de dueños privados. Y fundamentalmente lo que estamos haciendo es visitarlos, convocarlos y ofrecerles la posibilidad de asociarse con el Estado para poder llevar adelante procesos de urbanización. ¿No les van a comprar el terreno? Claro, el Estado no les compraría el terreno, sino que lo que les propone es participar en un esquema asociativo en el cual el dueño del suelo pone el terreno, el Estado le pone la infraestructura adecuada, y una vez que está urbanizado ese predio, podemos convenir, digamos, el modo en el cual se repaga el valor del terreno para el privado. En particular, las experiencias que tenemos, que estamos haciendo en otras localidades, en Villa Gobernador Galvez y en otras localidades de la provincia, dan cuenta que es posible que las primeras cuotas que pagan los adjudicatarios vayan a pagar el valor del terreno que aportó el privado, o bien que dividamos el terreno en función de las cargas de inversión. Esto es, si el privado con su terreno aportó, digamos, un valor de 100 pesos y la infraestructura que aporte el Estado son otros 100, podemos dividir el terreno urbanizado por partes iguales. Es una propuesta que lo que busca fundamentalmente es poner en movimiento suelo que está vacante, que es de tenedores privados, pero que muchas veces el privado no lo puede urbanizar porque los costos de infraestructuras son altos. Y en este caso el Estado, que es especialista en hacer infraestructuras, puede asociarse con ellos y poder resolver la situación. Nosotros ya tenemos identificados cerca de 50 hectáreas en distintos lugares de la ciudad que podrían afectarse de este modo, solo resta hablar con los privados y encontrar mecanismos que nos permitan acordar.